Hola, profes. Mirad, os voy a explicar en esta sesión cómo insertar citas según normativa APA o MLA o Chicago en los documentos de Google y cómo colocar la bibliografía al final de nuestro documento. Esto es una novedad reciente de documentos de Google, puesto que antes había que descargarse complementos para poder hacerlo. Pero esto es algo bastante reciente que ya podemos hacer de forma muy sencilla. Bueno, pues en este caso he abierto un documento, he seleccionado una plantilla de las que Google nos ofrece, ¿vale? Una cualquiera, veis que hay plantillas que ya están hechas y que nos pueden servir y que las podemos adaptar a nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo he cogido, por ejemplo, este que se llama programa lectivo. Bueno, pues imaginaros que en este apartado yo quisiera añadir la cita del libro de texto que yo voy a utilizar para mi asignatura. Bueno, pues nos iríamos a herramientas. En herramientas, veis que tengo dos funcionalidades nuevas. Una que es comparar documentos, que ya os explicaré en otra sesión su utilidad. Es fantástica para poder comparar los documentos que hayamos elaborado nosotros en distintos momentos o incluso para comparar documentos de dos estudiantes que nos hayan entregado una tarea y queremos ver si se han copiado o no se han copiado. Bueno, y en este caso lo que os voy a explicar es cómo insertar las citas. Pues veis que al abrir citas se nos abre aquí a la derecha un menú vertical y yo voy a poder elegir si quiero insertar citas según normativa MLA, APA o estilo Chicago. Normalmente en Andalucía, por lo menos, la universidad y demás está extendido que nos pida la normativa APA. Entonces yo voy a seleccionar normativa APA y voy a poner añadir fuente de cita. Veis que ahora mismo no hay ninguna cita porque en este documento no he insertado ninguna. Pero a medida que vayamos insertando citas en el documento, aquí va a ir apareciendo la lista una sobre otra. Voy a añadir fuente de cita. En este caso veis que tipo de fuente, puedo elegir un libro, una sección de un libro, una página web, puedo elegir un artículo de revista o un artículo de periódico. Bueno, pues en este caso a mí me interesa el libro y ahora me pregunta que cómo he accedido a este libro. Si va a ser un libro escrito, que es mi caso, o va a ser un libro que he consultado a través de una página web, o va a ser un libro que he encontrado en una base de datos online. Pues mi caso es un libro de texto normal y corriente, en papel. Autor. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es que en mi caso mi libro tiene tres autores. Voy a ir rellenando los campos. Como son tres autores, voy a añadir. Voy a añadir al tercer autor. Voy a añadir al tercer autor. Ahora ya voy a añadir el título de mi libro de texto. La editorial. Y el año de la publicación, que en mi caso es de 2016. Vale, veis que aquí podría añadir más información. En mi caso no es necesario. He rellenado los campos básicos. Esto sí que es un obligatorio rellenar los autores, título, la editorial y el año. Vale, le voy a añadir fuente de cita. Y veis que ahora ya aparece aquí toda la información citada según normativa APA. Y en este caso, imaginaros que yo aquí he puesto una frase. Aquí, por ejemplo, he escrito una frase. Y como quiero citar correctamente, no quiero atribuirme la autoría de esta frase porque la he extraído literal del libro de texto, pues lo que voy a hacer es citar, voy a citar el libro de texto que acabo de utilizar. Entonces me voy a herramientas, citas. Aquí tengo la bibliografía que he incluido. Y fijaros que aquí me da la opción de insertar cita en el texto. Pincho aquí. Y automáticamente ya tengo ahí insertada mi cita correctamente. ¿Qué hago cuando yo me voy al final del documento? Al final del documento siempre tenemos la obligación de insertar toda la bibliografía completa que hemos utilizado en nuestro documento. Entonces, lo normal es que yo tenga esto cerrado. Nuevamente me iría a herramientas, citas. Y en este caso, yo lo que haría sería aquí abajo. Veis que tengo el botón de insertar bibliografía. Le doy a insertar bibliografía y ya tengo automáticamente insertada la bibliografía. Si tuviese, hubiera añadido aquí numerosos libros o páginas web o lo que yo haya consultado, me aparecerá aquí. Le podríamos cambiar el formato, por ejemplo. Y ponerlo un poco a nuestro gusto. Bueno, en este caso parece que no nos deja, pero bueno, no os preocupéis que eso tampoco tiene mayor trascendencia. Vamos a ver si me deja coger el formato. En este caso sí nos deja. ¿Vale? Bueno, pues ya veis que ha sido una cosa muy sencilla. Si yo quiero volver, imaginaros que quiero editar una de las citas que he incluido. Pues veis que aquí a la derecha, arriba, siempre os digo que cuando veamos tres puntitos verticales o tres rayitas horizontales es porque tenemos algunas opciones. Si yo pincho aquí, podría editar la bibliografía que he rellenado, podría enviar comentarios o puedo eliminar esta cita si no me interesa que aparezca la bibliografía. Bueno, pues como veis, es una forma muy sencilla y fantástica que ya por fin tenemos en los documentos de Google. Así que ya no tenemos excusa para hacer las cosas correctamente y citar según normativa APA o MLA o Chicago. Muchas gracias, compis. Hasta otra sesión de tutoría. Gracias, compis.